En la inmensidad de mi día sin luz Voy buscándote, se por ahí fumí Y en la soledad que me dieras tu canto se añumbí Junto al rancho está el viejo rosal Triste como yo, un derechagaú Y al atardecer cuando muere el sol Nere, aguamüerú Hoy que estás ausente de mí Quizás otro amor, nere y me Más aquel que a mí me juraste un día Nere, say, pamangande Pero yo no pierdo la fe Luego tal vez, nere, pensar Y al amante fiel que olvidaste Y haremos su yehú Música Pregunto ahora yo si resentirás Todos de querer, añando a sheh Que matando va mi alma en dolor Oroja y juna hueh Mañana si estás huérfana de fe Sin una ilusión, jaope y momur Ahí recordarás A quien lo dejaste solo y tú Hoy que estás ausente de mí Quizás otro amor, nere y me Más aquel que a mí me juraste un día Nere, say, pamangande Pero yo no pierdo la fe Luego tal vez, nere, pensar Y al amante fiel que olvidaste Yare, guasú, yehú Música Yare, guasú, yehú Música